Hola Barbie Vamos a pasear Bien, nos vemos a las 5 En el Lamborghini Barbie Puedes ir a pasear y con Barbie hablar Pow, pow, Power Wheels Vamos al cine Las calles recorrer y hablar sin parar Que gran diversión ir con Barbie al salón Vamos a bailar mañana En el Lamborghini de Barbie En el Lamborghini de Barbie Power Wheels Tiene teléfono con 10 mil frases diferentes Este Fisher Price requiere su servicio En el Lamborghini de Barbie